Se permitieron una actividad operativa en el centro de Arauca Capital, donde nuestros cuadrantes, con la información oportuna de la ciudadanía, donde llegaron y capturaron a tres personas que estaban hurtando celulares en pleno centro. Con esto estamos atacando el hurto callejero. En un segundo hecho, el Departamento de Policía de Arauca, en actividad operativa de nuestros cuadrantes, realizó la captura de Alia Randi, de un delincuente por porte ilegal, que se dedicaba al hurto de las personas. También se dedicaba al hurto de negocios y establecimientos en la noche. Entraba en la noche, hurtaba elementos y fue capturado el día de hoy por nuestros cuadrantes. Seguimos trabajando. Invitamos a toda la ciudadanía que denuncie, que nos hagan llegar la información para seguir atacando el delito en Arauca Capital. Es un honor ser policía.